La Corte de Cádiz ¿Hubo alguien que te contaba en primera persona lo que pasó en la Constitución? Como tu abuelo... Es más antiguo que ese mi abuelo. Pues ni más que tú me veas, la Corte de Cádiz, 200 años es mucho tiempo. En directo no. Sí hay muchos escritos. Y descubrí una cosa extraordinaria. ¿Saben que el tema central de la Corte de Cádiz, del libro, aunque aparece en Jerónimo del Valls, este asesino, el tema central es la conspiración contra las Cortes de Cádiz. Que me inventé. Es decir, y sabía yo, no sabía yo por la historia, que había un grupo de nobles que querían acabar con la libertad que traían las Cortes de Cádiz. Pero no sabía, o no existía testimonio que yo supiera, de que había existido una conspiración, un levantamiento, preparado bajo tierra para acabar con las Cortes de Cádiz. Y entonces me inventé. Pero, investigando después, veo que existió realmente una comisión investigadora de las Cortes de Cádiz, porque había llegado a huida de las Cortes, de que había un grupo de nobles que querían tumbar las Cortes de Cádiz. Y el caso de los niños, los dos protagonistas que escuchan esa información a través de una ventana, me di una respiración de lo siguiente. Iba paseando por Sevilla y en una de esas ventanas que hay a veces, que están casi a la misma altura que la calle, escuché una conversación que evidentemente no hablaban de las Cortes de Cádiz. Muy raro, pero hablaban de sus cosas. O aquella no sé cuánto más, no me acuerdo de lo que hablaban, pero eran las personas que hablaban ahí y que llegaban hasta la calle. Y entonces me ocurrió la idea de unos nombres discutiendo sobre cómo acabar con las Cortes y que los dos protagonistas, Servando y Arianda, lo escucharan. Y ahí viene todo el problema que ellos tienen. De ahí me viene la idea, ¿verdad? De la bahía, a ver si salía de una bomba de di. Las bombas de aquella época no son como ahora, están súper rápidas. Tardaban en llegar. A Prenda Bahía el fogonazo a salir, tocaba rápidamente la campana que todos los habitantes escucharon y se ocultaban donde podían. En un sitio seguro. Porque si están en una plaza, están en medio de la calle, la bomba los pueden matar. De hecho, hubo algunos muertos. No mucho. No fue tan dañino como querían los franceses, entre otras cosas. Porque el viento de Levante no les venía bien. Y porque la distancia era grande. No podía acercarse más. Y ahí vino esa canción de las galitanas con la bomba que tiran los fanfarrones hacia las galitanas tiranuzones. es que las bombas se partían en trozos de metal, de cobre, y ellos lo retorcian y se lo ponían en el pelo. De ahí viene el nombre un poco de con las bombas que tiran los fanfarrones hacen la galitan tiranuzones. Como para reírse un poco, ¿no? Pero no era tanta risa. El asunto era muy serio. Era muy serio y menos mal que resistieron hasta poder liberar. Después ya se marcharon los franceses y dejaron Cádiz como la cuna de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!